Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles Que envían los corrientes y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me dañe el costo Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos hablan nada saber Con gusto se les atiende por si hay inconveniente Y si me miran así como es que llegue hasta aquí Ser derecho al caminar yo nunca le he de fallar Al buen amigo que está conmigo Y al traicionero Muy mal le va